Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele me fingir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos